Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa Sector VIP por la pantalla de Tele10 Vision, espero que te quedes. Tenemos un programa espectacular, estamos aquí en este backstage, desfile que se viene con todo en el Alto NOA. En este caso, estilo salta, la ruta de la moda. Así que quedate porque hay buenas modelos, además hay diseñadores y además estamos nosotros con toda la onda para ponerle punch para arriba a este desfile fantástico. Quiero decirte y darte la resolución de la semana pasada, el conductor era Beto Cacela, el que está detrás del ojito, lo estamos viendo, Beto Cacela, Andrea 007, así como James Bond 007. Andrea, te acabas de ganar todos los premios, la producción se va a comunicar con vos durante la semana para decirte cómo haces para retirarlos. Y arrancamos este nuevo juego y decimos, hablando de moda y demás, tenemos una modelo, una modelo que está detrás del ojito. ¿Quién es? Fue conductora también en su momento, salió con un tenista, salió con un futbolista, estuvo a punto de casarse y después la rechazaron, en realidad la rechazó Forlán y también es hermana de otra famosa que está viviendo en Europa. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es esta modelo? Mandanos tu mensaje, tu whatsapp, 154-458-458, van a responder y vamos a decir la semana que viene cuál es el personaje que está detrás del ojito y quién es el ganador de las entradas para el cine. Remera y gorra del programa, cena para dos personas de Arizona Bar y también tenemos para regalar la prenda de Sabana. Quedate, no te muevas, así estamos arrancando Sector VIP desde el Alto Noa, dale. Vení a conocer el nuevo local de Sabana. Cambiamos de lugar pero no de calidad. Tenemos la mejor variedad y las nuevas tendencias de esta temporada. La ropa que usan los famosos está en Sabana, Belgrano 461 Local 5. Y por este mes, con tu compra de contado, tenés un 15% de descuento. Café LIC, les ofrece en su mes de inauguración, desayunos y merienda a excelentes precios. Tostados, licuados, capuchinos. Café LIC. Ayacucho, esquina caseros. Cucinas y latinas. Bueno, muy bien señores, continuamos aquí, estamos en el shopping, se vienen a previo a un desfile fantástico, María del Cerro con nosotros, bienvenida, ¿cómo te va? ¿todo bien? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá en Salta, me gusta mucho viajar al interior, así que con mucha expectativa este desfile que viene muy bien. Muchas modelos acá que he visto, muchas salteñas y también modelos como vos, Geraldine, que vienen de afuera, me imagino que está bueno recorrer el interior, ¿no? Sí, claro que está bueno, me encanta viajar al interior por trabajo, así que cuando vengo para mí es un privilegio porque la gente del interior tiene una energía que está buenísima y uno está acostumbrado por ahí a Buenos Aires y a la vorágine que se maneja allá y acá es otra cosa. Actriz, modelo, ¿qué te gusta más? ¿Con qué te quedás? Y en realidad de todo un poco, ahora justo estoy como conductora también en un programa, así que me gusta como ir cambiando, yo me aburro fácil de todo, así que es como que necesito... ¿De los hombres también? No, 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 de los hombres no. Menos mal, menos mal. Bueno, Casi Ángeles, Dulce Amor, muchas experiencias y muy buenas. Sí, la verdad que sí, bueno, en tele tuve muchas experiencias y en lo que es el modelaje ya hace bastante tiempo que estoy en el medio, así que también, y bueno, y ahora con la conducción y diseñando para Sweet Victorian y también un poco pasando música como DJ porque mi novio es DJ, así que empecé con esa faceta también que me gusta mucho. Dij algo para los demás, María, el cerro así de todo. Es la mujer perfecta para los hombres. Bueno, gracias. Un beso para toda la gente del sector VIP de Salta, un beso gigante desde acá María del Cerro. Un beso para toda la gente del sector VIP de Salta, un beso gigante desde acá María del Cerro. Un beso gigante desde acá María del Cerro. Te esperamos en Subiría 618, teléfono 471-6367-SALTA. ¿Necesitas un traje? Anota, de Anfunes 516, Espartaco. Venta y alquileres de trajes, de Anfunes 516, Espartaco. Búscanos en Facebook, Espartaco trajes. Estamos con Matilda Blanco, un placer tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy contento de tenerte y se viene un gran desfile, ¿no? Sí, estamos hace tres días preparando, bueno, probando a las chicas, haciendo el casting, ensayando. Ahora, bueno, con el Chino Burgos, maquillaje y peinado. Y bueno, nada, es así como una cosa que ya se viene. Muy vertiginoso todo. Muy vertiginoso, pero bueno, como todos los años, es el séptimo año que lo hago. Estoy feliz de estar acá en Salta con todas las chicas. La verdad que es genial. Muy bien, el año pasado hicimos una nota, me mataste un poco con el tema de la ropa, me dijiste, ¿sabés que la próxima, Diego, quiero que te vengas con colores? Estabas muy clásico. Hoy me veo con colores, pero no gustó. ¿Pero dónde te venís con colores? ¿El pantalón? No, bueno, pero con colores... ¿Hay que empezar por algo? Es completo. ¿Sabés que viene y me veo con dos colores? Y así voy haciendo, ¿eh? No, no, no. Te hago un poco de caso. No te estoy haciendo todo el caso que tiene que ser, pero un poquito así. Bueno, un poco, la mitad. La mitad. La mitad del caso. ¿Cómo tendría que estar, por ejemplo, combinar este pantalón con qué? Bueno, primero sacaríamos las zapatillas, pondríamos zapatos, sacaríamos la remera, pondríamos una camisa, tiene que haber un poco de evolución. La mujer en Salta ganó muchísimo, ganó muchísimo, aprendió a vestirse. El hombre está, pero 55 pasos más atrás. Nos cuesta mucho. ¿Qué querés que te...? Nos cuesta mucho. Les cuesta mucho. La mujer es como más rápida, es como que aprende todo más rápido. Sí, eso que hay propuesta en Alto Nova para el hombre también, pero me parece que no sé, no sé lo que pasa. Un beso muy, muy grande para Sector VIP. Vamos a organizar. Vamos a organizar nuestras notificaciones. ¡Gracias! La mujer es como la focus de la vida. ¡Ah! ¡Ah! As it tells me, bye ¡Suscríbete al canal! Miriam Martínez, comunión, egresadas, fiestas y madrinas, Miriam Martínez. Como siempre, acompañando los momentos especiales, con distinción y elegancia en alta moda. Miriam Martínez, en Salta Capital, Mendoza 841, teléfono 431-2645. Bueno, muy bien señores, una grata presencia, un orgullo para todos tenerla acá, porque sé que hace mucho que no viene a Salta, o no sé si vino antes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Sí, vine varias veces. La última vez creo fue hace un año o dos. Me divertí mucho y nada, vengo desde chica, he venido varias veces, así que muy contenta de volver. Pero viniste a pasear, a desfilar, a boliche. A desfilar, a boliche, a pasear, todo. Mirá vos, sí chicos, nos estamos perdiendo algo. ¿Qué está pasando? Se viene un desfile con todo, muchas marcas, muchos modelos. Hace rato le decía María del Cerro también, está bueno compartir con las chicas y modelos de Salta también. Sí, la verdad que son muy lindas, muy lindas las chicas de Salta. Sí, la verdad que estamos acá con Matilda Blanco, que está ocupándose de todo. Y el desfile está buenísimo, las mejores marcas del shopping. La verdad que estoy muy contenta de ser parte de las rutas de la moda. Así que nada, espero que lo disfruten mucho. ¿Qué hacés haciendo un programa de deportes? Porque hacés como la que no sabés nada, pero sabés bastante. ¿Viste? Soy así. Es tu personaje. Claro, juego un poco ese papel, porque bueno, está Luciana Rubija, que es periodista deportiva. Está Arbella, que es exfutbolista. Chela, que es extenista. Juan Chivalerón, que es el cantante de los pericos. Y yo tengo así como en mi costado, inocentón. Que está bueno, porque de repente lo ven mujeres que me dicen qué bueno que vos haces esas preguntas, porque hay cosas que los periodistas deportivos dan por sentado que uno sabe y en realidad no saben. Te dicen como, ah, no, ¿cómo no vas a saber y en realidad no saben? Y hay cosas que uno no sabe, entonces está bueno que el programa lo puede ver todo el mundo a concentrados en red. Y les mando un beso a mis compañeros que no estoy ahí, estoy acá, trabajando. Pero es así, no, me bancan en todo. Como madre venís muy bien con los dos hijos, ¿o no? Sí, feliz con mis chiquititos, extrañándolos, con mi marido están ahí. Y nada, la verdad que muy contenta, un muy buen año, con mucho trabajo, así que feliz. Tengo algo que reprocharte. ¿Qué? Porque dijiste en una nota que llegaste, pasaste los 30, que te sentís grande. No es así, está muy bien, te digo. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, para las mujeres el número 30 es un número. No, igual, la verdad que, como yo digo, estoy viviendo mi mejor momento a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel todo. Así que, pero bueno, me encantaría tener el cuerpo de los 20, eso está claro. Aunque no me puedo quejar, pero bueno, siempre viste eso, así, los 20 son los 20. Hay que remarlo. Es así, hay que trabajarlo un poquito más. Ahora, ¿la banda musical se viene y se viene a Salta también a presentar? Sí, me encantaría, estoy ahí ensayando y armando la banda y empezando a ensayar temas y después la idea es empezar, nada, no creo que este año, pero quizás el año que viene sí salir a poder tocar y ojalá me inviten para venir a Salta. Me voy yendo, volveré, los dólares solo se han vuelto a quedar Hola, soy Yeldin Neumann y les mando un beso enorme a toda la gente de Sector VIP y a toda Salta. ¡Gracias! 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 La nueva estancia, parrillada, restaurante, cocina internacional, empanadas y sándwiches. Los mejores sabores están en la nueva estancia, Ayacucho 22. Bueno, acabamos de ver un desfile realmente espectacular, estamos acá ya bastante cansados, nos quedamos descansando un poquito, pero el programa continúa. En este caso vamos a pasar a nuestra notera Vicky, que está en el festival Alma y Vida del Folclore, de la moda al folclore, esto es así, vertiginoso, el programa es así, ida y vuelta, va, viene, va, viene. Y quiero decirte también y recordarte que está el teléfono en pantalla, seguí participando, tenemos los premios, ¿quién es este personaje que está detrás del ojo de Sector VIP? Acordate que es modelo, tiene una hermana famosa, que también salió con Forlán, salió con Pico Mónaco. ¿De quién estamos hablando? Mandanos tu mensajito, tenemos muchísimos premios. En Twitter seguinos, arroba Sector VIP Salta, nuestra página www.sectorvipsalta.com donde vas a encontrar las mejores notas y todo lo que querés buscar del espectáculo y por supuesto también nuestro Face, Sector VIP con puntos intermedios. Nos vamos entonces, Festival Alma y Vida del Folclore, vos no te muevas. Las espadas nos dominan, y con el demás nos enfrentan la realidad y la realidad. ¡Falcha, boom! No puedo ver, ya, ya, mentira, camisada, sin responder, como loca, loca, loca. Estamos aquí, recién llegaron los tequis. Bien, la ponen, no me quieren poner bajo la lluvia, hay que cuidar un poco por ahí, no hay que enfermarse, claro, la cama. Pero quieren las horas de peluquería. No tantas, che. ¿Cómo va? Bien, bien. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y felices de estar acá. Como decimos siempre, nos pone contentos tocar en esta ciudad tan linda y que la sentimos nuestra. Claro, eso como su casa. Estamos tocando en casa. Además vienen a un escenario atípico, a inaugurar un nuevo escenario, que es el autódromo, con todo el paisaje. Y la gente como que está también como a la expectativa de ver un nuevo escenario, bien los tequis, como que, ¿no? Entramos, ya vemos gente pintada, había otro con bolsas de harina. Eso estamos en octubre todavía, ¿para qué? Así que se va a dar el marco para hacer un momento muy lindo, un gran carnaval acá. Y bueno, contento, contento más que nada por el éxito de esto, que la verdad que Salta se lo merece. Y bueno, todo lo que viene haciendo Salta, desde la batalla de Salta para acá, este año, ha sido un éxito total todo. Así que bueno, felicitarlo y contento de ser parte de esto también. ¿Cómo definirías en una palabra tu vida? ¿Lo ves? De alegría. Ay, se le nota siempre en la cara tan contento el tío. Muchas gracias, Juanco. Después de tantas fotos, tanta gente, llegamos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué bien? Felices, sí, felices de estar de nuevo en Salta, compartiendo con tantos amigos. Recién ha sido una nota que cuando los changos nos contaban, que tenían ganas de hacer esta historia, un proyecto muy ambicioso, muy grande, difícil de hacerlo. Bueno, y entramos, vimos lo que es el lugar, más allá de la cartelera increíble que es la organización, está buenísima. Y el predio está muy, pero muy bueno. Eso, que es un lugar atípico. Atípico, cerca. Sí. Y por más que la noche no está demasiado amiga, la gente está amiga porque hay muchísima gente y están todos carnavaleando. Ahora, el lema del folclore de este festival es Alma y Vida del Folclore. Seba, ¿a qué le pones tu alma y por qué das la vida? A la familia. Ajá. A la familia, a este norte increíble que tenemos y a Argentina. Sí, bien. Argentina, un país con mucho futuro. Mirá, yo tengo aquel parágrafo, el señor no lo quiere tener, lo tengo que tener yo. Tengo que tener parágrafo, mi profesor. Yo soy un caballero, porque yo soy un caballero. Muy bien, como debe ser. Mauro, ¿cómo le va? Buenas noches. Todo bien, ¿vos? Llega, nos trajeron el agua, pero bueno, no importa. A ustedes le ponen otra cosa. Es lo que hay. ¿No? Ahora le vamos a poner calor. Exacto. Este festival es Alma Vida del Folclore. Mauro, ¿a qué le pones toda tu alma y por qué darías tu vida? Un sueño que gracias a Dios tenemos la suerte de estar transitando y que se hizo realidad. Muy bien. ¿Y podrías definir tu vida en una sola palabra? Mi vida, la verdad que es muy especial, porque la gente me permitió disfrutar de todo lo que yo soñé siempre. ¿Dentro de sus corazones? Por supuesto. ¡Qué divino! Chicos, disfruten aquí de Mauro de los Tequis. ¡Como dice mi vieja! ¡Somos Recaños! ¡Somos Recaños! Son mentiras, decías tú y yo. ¡Yo te amaba! Que me querías, no era del mar. La Criollita, comidas elaboradas, bife de pollo, supremas, humitas, empanadas y postres regionales, menú ejecutivo de lunes a viernes y servicio de catering. Pida presupuesto al 431-7342 y 498-0903. La Criollita, subiría 306 y en San Lorenzo, Virgilio García y Jacarandá. En Club T tenemos tu próximo juego de camisetas. Primer sistema de sublimación 3D en gran formato. Nuevo local, más comodidad, más calidad. Atendemos clubes de barrio y escuelitas de fútbol. Pelegrini 860, teléfono 423-6878. Recién bajado el escenario, señor Quique Teruel, ¿cómo le va? Buenas noches y bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estamos? En este festival que es un nuevo escenario, con el Autódromo Cerro muy característicos y ustedes presentando su nuevo material. Sí, la verdad, muy contento. Bueno, gracias a la gente que apoya todas estas movidas populares fuertes, ¿no? Hay gente que invierte mucho tiempo, esfuerzo acá en esto, así que está bueno. ¿Ustedes el esfuerzo que también pusieron, que mostraron un nuevo videoclip, donde Salta los extraña y ustedes también extrañan a Salta poniendo y mostrándoles? Más vale, hemos mostrado lo que es Salta hoy, ¿no? El Mario tiene una página que está muy buena que se llama Escuche Salta. Y creo que lo hemos puesto ahí con el negro Andrés, con todos los chicos que están cantando hoy. Alma y vida del folclore. Queremos saber a Quique, ¿a qué le pones toda tu alma y por qué darías tu vida? No, mi vida únicamente por mi familia. Muy bien. Sí, y por supuesto por uno que otro amigo, pero la verdad que uno la vida la pone todos los días en lo que hace. Si vos tenés que quitarte la vida por algo, por alguien, ese es otra cosa. Dar la vida la doy por muchas cosas. Aquí estamos con el señor Mario Teruel. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, recién bajadito. Presentando nuevo material. Sí. Con todos los nervios, toda la gente levantando el público. Hay ya como capaz que se va a hacer una costumbre de que presentemos el disco en este festival. Ya el año pasado presentamos, en el festival pasado, presentamos Clásico y ahora este disco Zafiro. Y bueno, muy contento porque a la gente, veo ya cuando ves que la gente tararea algunos de los estribillos, es una buena señal. Y además, vi una connotación entre los temas por ahí del tema de Salta te extraña, cómo extraña a Salta a los nocheros, cómo Salta lo extraña a los nocheros, ¿no? Sí, 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 esa es una chacarera que dice, yo sé que vos me extrañarás de Salta, ni de mí no te olvidarás, dice la gente. Exacto. Y es lo que nos pasa a todos los cantores, que las chicas vienen acá y los changos la enamoran con una zamba. Exacto. Y las chicas no se quieren ir nunca más de Salta. Ahora pasa que vienen los turistas de afuera, se enganchan con las minas de acá de Salta también, entonces también pueden cantarles las chacareras. Exacto, que se vengan todos para Salta. Sí, 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 que vengan. Entran aparte un nuevo videoclip que tiene mucho color, mucho carnaval, una mezcla de reggae. Ah, no, es una chacarrap. Ah, es así. Chacarrap. Chacarrap. Ya no van a ser de goma. Ya está inscrito, ya está todo, no es terrible. No, no, ya no van a agarrar, ya no van a ser de goma, pero a nosotros nos gusta que nos peguen así. Y como es el lema del festival Alma y Vida del Folklore, queremos saber, ¿qué pones vos tu alma, en qué pones toda tu alma y por qué darías tu vida? Pongo mi alma en mi familia. Sí. Pongo el alma en la familia y obviamente que daría la vida por ellos. Porque a uno es lo primero, yo creo que es lo primero que te sale. Exacto. Pero, qué sé yo, el alma, la vida, uno lo deja por la gente que quiere. Puede ser, obviamente, en primer lugar, la familia, pero después los amigos, hasta los mismos compañeros del rubro que vos sabés que son muy buena gente. Exacto. Uno, uno, si vos sabés con quién estás tratando, vos te jugás tranquilamente. El agriero va, el agriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma celda. Las penas y las vaquitas se van por la misma celda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Buenas noches, un ratito hacemos para Sector Vip. ¿Cómo le va? Buenas noches, chaqueño. ¿Cómo disfrutó el espectáculo? Usted, yo canté. Pero usted también disfrutó. Nosotros disfrutamos de escucharlo. Bueno, uno también sí es verdad, uno lo vive. Uno disfruta cantando. Uno lo vive, sí, sí. Alma y vida del folclore es el lema del festival. El chaqueño, ¿a qué le pone el alma y por qué daría la vida? Por lo que me ves hacer, recién. Por la familia, por esto, por la Argentina, por lo nuestro, por las costumbres. Así es. Seguimos todos los años dando lo mismo. Claro, es lo nuestro. ¿Seguís ahora, gira, te vas para Buenos Aires, Chubut? Ahora hay Chubut, debajo voy a Córdoba, Cujuy, vuelvo a Córdoba. Y seguimos así. Y así, sí. Todos los éxitos entonces, chaqueño. Muchas gracias. Gracias, linda, suerte. Gracias, linda. Gracias, linda. Los mejores lomitos y picadas de Salta. Excelente calidad y atención. Abierto todo el día. Virrey Toledo, esquina ameguino. Delivery al 431-1272, Arizona Shop Bar. Muy bien, señores, estamos cerrando el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, al Hotel Amerian, donde venimos a trabajar también aquí. Nos atienden muy bien cada vez que estamos. Queremos agradecerle también a Alejandro Palacios y a toda la gente de la organización, Carolina de Yapura, a todo lo del Festival Alma y Vida del Folclore. La pasamos genial. Allí Vicky y Tito estuvieron trabajando arduamente, porque ellos van y trabajan. Y le ponen el hombro a la situación y están desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para llevarte todo el material que viste. Realmente espectacular. Y como siempre, los artistas, chaqueños, nocheros, techis, siempre con el programa incondicionales. Nosotros nos vamos, nos despedimos. La semana que viene arrancamos el programa y decimos y develamos quién es esta famosa que está detrás del ojito del Sector VIP. Y también vamos a dar el nombre del ganador. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestra web www.sectorvipsalta.com Hasta la semana que viene. Y acordate que en Sector VIP nos estamos viendo. ¡Chau! ¡Chau!